Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatory, estamos aquí en Hearthstone, en la montaña roca negra. Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el anterior episodio. Haciendo el segundo sacerdote, no, el paladín, por ejemplo. Bueno, sí, el anterior episodio hicimos al traga penes aquel, inspirando contra Ragnaros, corrompiendo chicos buenos. Ah, muy bien. En realidad se llama Alto Justiciero Piedra Siniestra, pero bueno. Llámalo como tapetezca. Eh, vale. Este lo que hace es añadir un 1-1 con provocar, o sea, el problema va a ser dañarle a él. Ojo tenía que coger al cazador. O a la maga. No sé. Enanas y enanos, menudo espectáculo tenemos preparado. Un solo individuo contra las mayores leyendas de Acerón. Se ve ahí. Vamos a hacerse de atrás de aquí. El público se está impacientando. Madre mía, pues se va a llenar de 1-1, ¿eh? Se va a llenar. Y ahora, el señor de los plátanos, el rey Mukla. ¿Te va avisando a quien invoca? Este está bien. ¡No, qué cabrón! Oh, muy bien. Da igual que le cure. Da igual. El problema es que va a seguir invocando, ¿eh? ¿Quién ha dejado entrar a ese en la arena? ¡Enfrenta a Rapolino Torneta de Mana! ¡Es la hora que cuento con el pandaren más adorable! ¡El Eremita Cho! ¿Tío? ¡El dragón de Jade te guíe! ¡Madre mía! ¡Ojo! Cada vez que un jugador de lanzamiento de chizo coloca uno en la mano de... Ah, vale, del otro jugador. Vale, digo, si no puedo hacer infinito... Vale, o sea, le da plátanos a él. ¡Madre mía! Hay que matar a este tío. ¡Ay, me lo da! ¡Bucle infinito! Ah, 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 ah... Vale, a ver... ¡Tú a él! ¡Tú mátalo! ¡Tú mátalo! Vamos a matar a la leremita ese, tío. ¡Está todo asco! A ver, mejor tendría ojo que lo mata al siguiente turno. Puede ser. ¿Quién necesita ojos teniendo agujas gemelas? ¡Ilidan Tempestira no! ¡Desde luego! ¡Uh! ¡No estáis preparados! ¡Uh! ¿Ilidan Tempestira? Bueno, a ver, lo voy a matar ya. Pero bueno, pero, pero, pero... ¡Madre mía! ¡Ah, bueno, es Ilidan! Este sale en... Sí, en Heroes of Storm. ¡Vamos a pegar! ¡Ale, así! ¡Así! ¡Ahora nos juramos! ¡Ya! ¡Dos contra él! ¡Ah, vale! ¡Madre mía! ¡O te va a decir quién viene! ¡No tengo tiempo para juegos! ¡¿Qué cabrito?! Este también sale en... También es del... ¡Nada mierda esa! ¡Del gesto! ¡Del, del...! ¡Ya me saldrá! ¡Iros of Storm! Bueno, yo a Silvana no le voy a atacar. Bueno, no, no va tan mal. Le quedan 16. El siguiente contrincante se esconde tras los controles de una vieja trituradora. ¿Quién será? ¡Qué cabrón! ¡Esa es brutal! Porque este... ¡Esa es brutal, tío! ¡A la cabeza con todo! Si quieren atacar ellos a este, que le ataquen. De esta forma ya... ¡Un aplauso para el esqueleto con botas! No me suena. ¿Salnos? ¡Ah, vale! Esta carta es una mierda, tío. En mi opinión, esa carta es una mierda. ¿Lo ha dado a este? ¡Qué loco! ¿Por qué? Vale. Obviamente. Pero, ¿por qué le ha dado a este? Así lo mato. ¡Uy, ya está! He ganado. ¡A la batalla! ¡Ay, no! Vale, queda a este. A la batalla. Igual he ganado. Justo. A cuatro. ¡Oh! Este mola un montón. Me ha tocado... Me ha tocado hoy. No, no me acuerdo cómo me ha tocado. Pero este mola un montonazo. ¡Ay, no! Creo que ayer. Cuando hice lo de la pelea de taberna, en el sobre, me salió este. Y creo que otra también muy bien. Y pronto expulsaremos a Ragnaros de esta montaña. Muy bien. Y así que te expulsaré a ti, Lovartija. ¿Habla el otro? Sea quien sea. El emperador Taurisan invocó a Ragnaros y lo trajo a este mundo. Acaba con él. El Ragnaros es este. No. ¿Este? No. ¿Este? No. Este. Ah, no. No lo invocas nunca. Ah, pensaba que a Ragnaros sí que lo invocabas en algún momento. Bueno. ¿Este qué hace? A ver. Ahí pone 30, ¿verdad? Ahí pone 30. Si, ¿no? El emperador Taurisan y su mujer defiende la entrada al núcleo. Espera. Ahí pone 30, ¿verdad? 3, 0, B, punto. Vale. ¿Cómo te lo digo? ¿Estás diciendo que si me ataca a mí me mata? O sea, que tengo que meter todo el este lleno de provocars. Ah, muy bien. Muy rico. Pues nada. En el siguiente episodio veremos cómo va la sub 30, tío. Sin nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!